En esta hora de la misericordia, queridos hermanos, adentrémonos en los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Por eso te decimos, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar ocasiones próximas de pecado. Amén. También, en esta hora de la misericordia, queremos dejar a tus pies clavados en la cruz nuestras más profundas intenciones y todas esas cosas que tenemos en nuestros corazones que esperan ser tocadas por tu preciosísima sangre. En estos momentos, le pidamos con fe al Señor nuestras más profundas intenciones, le digamos nuestras dolencias, inquietudes y pensamientos que tengamos en nuestro interior. Amén. 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 Oh Señor nuestro, te pedimos nos protejas de todo peligro con tus santas manos. Sé nuestra protección y auxilio siempre que acudamos a ti. Quédate siempre unido a nosotros. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. Danos la gracia de no ofenderte Danos la gracia de aborrecer al pecado de cualquier forma que se nos presente Dispón nuestros corazones para que sean un copón viviente Donde puedas derramar tu gracia abundantemente Perdona nuestras ofensas hacia ti Señor Que son muchas y han manchado nuestras almas Y te han hecho sufrir tanto Acompáñanos en nuestro caminar por este mundo Y no nos dejes solos a la hora de la muerte Consuélanos con tu presencia en esos últimos momentos Y que podamos reposar dulcemente en tus brazos Y concédenos poder estar contigo por toda la eternidad Contemplando tu gloria en el cielo Te pedimos también que abraces con tu infinita misericordia A las benditas almas del purgatorio Que ansían poder ya gozar contigo eternamente Recemos ahora juntos el Viacrucis Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Pilato les habló de nuevo Porque quería liberar a Jesús Pero ellos gritaban Crucifícalo, crucifícalo Crucifícalo Entonces Pilato decidió acceder a su petición Les dejó en libertad al que pedían Que estaba en la cárcel por disturbio y homicidio Y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran Jesús mío Fueron mis pecados y no Pilato Los que te condenaron a muerte Por los méritos de esta dolorosa jornada Te suplico me ayudes en el camino que voy recorriendo hacia la eternidad Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste el mundo Los hombres que habían detenido a Jesús Se burlaban de él y lo golpeaban Y tapándole los ojos le decían Adivina quién te pegó Y le gritaban toda clase de insultos Amabelísimo Jesús Abrazo todas las tribulaciones que me tienes destinadas hasta la muerte Y te ruego por los méritos de la pena que sufriste llevando la cruz Me des fuerza para llevar a la mía Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Él cargaba y soportaba nuestros dolores Nosotros lo consideramos un castigado por Dios Golpeado y humillado Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y quebrantado por nuestros crímenes Amado Jesús Más que el peso de la cruz Son mis pecados los que te hacen sufrir tantas penas Por los méritos de esta primera caída Líbrame de caer en pecado mortal Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Cuarta estación Jesús encuentra a María, su Santísima Madre Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Cuando se acabó el vino La madre de Jesús le dijo Ya no tienen vino Pero Jesús le contestó Mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora Pero su madre dijo a los que les servían Hagan lo que Él les diga Amado Jesús mío Que te has encontrado con tu madre en el camino de la cruz Haz que en el camino de mi vida En medio de las tribulaciones y el dolor Puede encontrar el amor De la Santísima Virgen María Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada Sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Quinta estación Simón ayuda a llevar la cruz de Jesús Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Cuando se llevaban a Jesús Le tuvieron a un hombre de sirene Llamado Simón Que volvía del campo Y lo obligaron a cargar con la cruz Para que la llevara detrás de Jesús Jesús mío No quiero renunciar a poder ayudar a otros Ni negarme a mi propia cruz Amén Jesús, Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Entonces los justos le preguntarán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel? Y el Rey les responderá Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieran con uno de estos mis hermanos más pequeños Conmigo lo hicieron Amado Jesús Tu cara era hermosísima Pero en esta jornada Las heridas y la sangre Han cambiado tu hermosura Señor mío También mi alma quedó hermosa por el bautismo Mas yo la he cambiado con mis pecados Solo tú puedes restituirle su belleza Hazlo por los méritos de tu pasión Te amo Jesús Más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Él no cometió pecado Ni se halló engaño en su boca Él cargó sobre su cuerpo nuestros pecados Llevándolos al madero Para que muertos al pecado Viviéramos para lo que es justo Paciente Jesús Tú me has perdonado tantas veces Y yo he vuelto a caer y a ofenderte Ayúdame por los méritos de esta nueva caída A perseverar en la gracia hasta la muerte Haz que en todas las tentaciones siempre me encomiende a ti Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Octava estación Jesús consuela a las hijas de Jerusalén Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Seguía a Jesús una gran multitud del pueblo Y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Afligido Jesús, lloro las ofensas que te he hecho Por los castigos que me han merecido Pero mucho más por el disgusto que te he dado A ti que tanto me has amado No es tanto el infierno, sino ofender tu amor Lo que me hace llorar mis pecados Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, pequeño, ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste el mundo Jesús les dijo Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere Queda solo Pero si muere, da mucho fruto El que se apega a su vida, la perderá El que desprecie la vida en este mundo, la conservará para la vida eterna Atormentado Jesús Por los méritos de la debilidad que quisiste padecer camino al Calvario Dame la fortaleza necesaria para vencer los respetos humanos Y todos mis impulsos desordenados que me han hecho despreciar tu amistad Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame por siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Los soldados lo crucificaron Y se repartieron su ropa por sorteo Para ver qué se llevaba cada uno Así se cumplió la Escritura Se han repartido mi ropa entre ellos y sortearán mi túnica Inocente Jesús, por los méritos del dolor que entonces sufriste Ayúdame a desnudarme de todos los afectos desordenados a las cosas terrenas Para que pueda poner todo mi amor en ti Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Un décima estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo El pueblo estaba contemplando Los jefes se burlaban y le decían Salvó a otros Que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios El elegido Los soldados también se burlaban de él Y acercándose para ofrecerle vinagre le decían Si tú eres el Rey de los judíos Sálvate a ti mismo Te despreciaron, Jesús Clava mi corazón a tus pies Para que quede siempre ahí Amándote Y no te abandone más Te amo, Jesús, más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé, ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Era casi mediodía Y se oscureció toda la tierra hasta media tarde Porque el sol había dejado de brillar La cortina del templo se rasgó por la mitad Y Jesús dando un fuerte grito dijo Padre, en tus manos entrego mi espíritu Y después de decir esto, expiró Hacemos un momento de silencio Jesús difunto Beso la cruz en la cual has muerto por mí Por mis pecados Yo tenía merecida la muerte Pero la tuya es mi esperanza Señor Jesús Por los méritos de tu Santísima muerte Concédeme la gracia de morir a tus pies Y consumido por tu amor En tus manos encomiendo mi alma Te amo Jesús Más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Decimotercera estación Jesús en brazos de su Madre Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea Llamado José Quien también se había hecho discípulo de Jesús Se presentó ante Pilato Para pedirle el cuerpo de Jesús Entonces Pilato ordenó que se lo entregara Madre afligida Por el amor de este Hijo Ruegale por mí Y tú Señor mío Que has querido resucitar al glorioso En el día del juicio final Quisiera estar eternamente contigo Compartiendo tu gloria Alabándote y bendiciéndote Te amo Jesús Más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada Sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Decimocuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo José, tomando el cuerpo de Jesús Lo envolvió en una sábana limpia Lo puso en el sepulcro nuevo Que se había excavado en una roca Rodó una piedra grande A la entrada del sepulcro Y se marchó María Magdalena Y la otra María Se quedaron allí sentadas Enfrente del sepulcro Jesús mío sepultado Beso esa piedra que te encierra Tú resucitaste después de tres días Por tu resurrección te suplico Que me hagas resucitar glorioso El día del juicio final Para estar eternamente contigo en la gloria Amándote y bendiciéndote Te amo Jesús más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido No dejes que vuelva a ofenderte Haz que te ame siempre Y dispón de mí como tú quieras Amén Jesús, pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada Sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén Décimo quinta estación La resurrección de Jesús Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Al entrar en el sepulcro Vieron a un joven sentado en el lado derecho Vestido con una túnica blanca Y se asustaron Pero él les dijo No os asustéis Sé que buscáis a Jesús de Nazaret El Crucificado Pero ha resucitado Ya no está aquí Oh mi Señor Jesús resucitado Vengo humildemente ante ti A pedir perdón por todas esas cosas Que me han hecho ofenderte Yo reconozco mis debilidades Y pido a través del poder De tu pasión y resurrección Ser fortalecido en tu amor Jesús, pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada Sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida al pie de la cruz Amén En estos momentos, queridos hermanos Aprovechemos y le demos gracias a Dios Por todo lo que Él hizo y hace por nosotros Digámosle cuánto le amamos Cuánto le queremos Cuánto queremos estar a su lado siempre Alabémosle y le digamos cuán grandioso es Aprovechemos cada segundo Para alabarle de todo corazón Muchas gracias a Dios ¡F instruir a la destrucción! En estos momentos rezaremos la coronilla a la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Desenvió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos, Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte, con María tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y resurrección, para que te acompañemos también en la vida eterna. Concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos proteja, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.